Yo le dije que tú se lo enviaste. Espectacular, mira lo que viene, mira lo que viene por ahí, mira lo que viene. ¿Dónde está Carolina? ¿Ahora o aquí va a arder Troya? En sus capítulos finales. Vamos a adelantarlo todo. Yo voy a arrendar una cabaña en el campo y te voy a esperar ahí hasta que llegues con Andrés. Isla Paraíso, esta noche a las 9 por Telemundo. Isla Paraíso, ahora no se lo puede perder, mira. Vamos con el carrito de compra selecto, escucha bien. Es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan. En estos momentos de emergencia, nuestros adultos mayores, a pesar del distanciamiento social, podemos llevar el alimento a su mesa. Accede ahora mismo, mira, abraza y alimenta.com y dona. Sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta tú también. No importa la cantidad, tu donativo es importante. Accede ahora a abraza y alimenta.com y ayudemos a nuestros adultos mayores. Bueno, tengo el carrito de compra selecto. Estamos preparados, llévate el carrito. Vamos a ver, está por ahí Enid Alvarado. Enid, buenas noches. Buenas noches. Adiós, Enid, pero tú te confundiste de sección, no estamos en los más likeados, los perritos más likeados. Ellos son mis perros, hijos, ellos están en todas. ¿Cómo se llaman? Aquí tienes a Quito, a Peewee, perdón, Peewee y Mía. Peewee y Mía. ¿Y tu familia? ¿Cómo se llama el nene por ahí? Aquí tenemos a Yadiel y a mi esposo Luis. Muy bien. ¡Vaya Luis, saludo, papá! ¡Sí! ¡Zumba! Ahí está, Luis. Muy bien. Bueno, Enid, tengo el carrito de compra selectos. ¿Quién tú quieres que lance el carrito de compra por ti? Está por ahí Adolfo, está finito, está el cabezudo, está Tatín, está Jose, está por ahí Sudeli, está Ana, está José, está Tamara, está Jessy. ¿Quién tú quieres que lance el carrito por ti? Adolfo. Adolfo. ¡Adolfo! ¡Eh! ¡Adolfo! ¡Adolfo, vamos! Hay comida, ah, hay comida de perro en el carrito también. ¡Qué bueno! Ese es bueno, no puede faltar. Ese es bueno. Ese es bueno. ¿Qué pasó, productor? Y esa comida es muy buena, Alex. Sí, sí. Tiene comida de perro y tiene cacho, tiene un montón de productos selectos. Así que, señoras y señores, Enid, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? Canóvanas. De Canóvanas. Muy bien. Adolfo, que se lleve el carrito, mi amiga, que ya los perritos están contentos allá en la casa. A la cuenta de tres, productor. ¡Viene! A la uno, a la una. Está más concentrada con Jugo y China. A la una. A la dos y a las tres. Llévate el carrito, París. ¡Viene! ¡Se va! 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 ¡Solo! ¡Se va! ¡No! ¡Gracias, Enid, por haber participado. Lo próximo, Isla Paraíso. ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Puerto Rico gana, gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Puerto Rico gana! ¡Una noche! ¡Puerto Rico gana, gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Diversión para el pueblo! Show de juegos o cursos